8 reales extremadamente hermosa y su valor hola amigos les habla su amigo coleccionista racoins en este vídeo vamos a observar una hermosa moneda de 8 reales de la primera república o de la república mexicana esta hermosa pieza que se encuentra en una condición espectacular así que si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte y como ven amigos vamos a observar esta hermosa pieza un saludo a los amigos suscriptores y sin más vámonos directo a la información lo que están observando amigos suscriptores es el reverso de la moneda de 8 reales acuñada en méxico esta hermosa pieza como pueden observar tiene un diseño espectacular podemos apreciar el gorro frigio con la leyenda libertad un sol radiante espectacular en el fondo y unos rayos espectaculares en esta hermosa pieza de 8 reales en esta moneda podemos observar la descripción 8 r o 8 reales la marca de la casa de moneda de méxico la m y la o también el año 1897 observamos las iniciales de el ensayador am y también la descripción de la ley de la plata o en este caso esta hermosa pieza contiene un 90% de plata las iniciales que observan se trata de la ley de la plata y el peso de la pieza como ven amigos es una hermosa pieza en una condición espectacular de 8 reales así que vamos a observar también lo que viene siendo el frente de la moneda o el anverso de esta hermosa pieza que opinan de esta hermosa moneda de 8 reales amigos suscriptores vamos a observar el valor que puede alcanzar esta hermosa moneda en una condición y con un brillo natural esta pieza tiene un canto estriado y como ven amigos vamos a observar el frente de la moneda amigos suscriptores o el anverso esta moneda amigos suscriptores se encuentra en el catálogo de monedas con el km número 377.10 tiene un peso de 27.07 gramos y es ley 900 o 90% de plata así que lo que estamos apreciando en este momento amigos suscriptores se trata de el anverso de la moneda o el frente y como ven amigos en el frente de la pieza podemos observar la descripción república mexicana la hermosa águila devorando a la serpiente y una moneda en una condición espectacular y muy hermosa así que bueno amigos ahora vamos a pasar a la información de la guía numismática para observar esta pieza o cuánto puede llegar a valer esta moneda de 8 reales así que vamos a enfocar en la guía numismática amigos suscriptores y buscaremos el año de esta moneda como ven amigos aquí tenemos las monedas de 8 reales en la guía numismática vamos a buscar el año 1897 como podemos observar amigos suscriptores aquí tenemos la información de la moneda de 8 reales de 1897 casa de moneda de méxico o m o a m y se acuñaron un total de 8 millones 621 mil monedas esta moneda en una condición muy circulada y muy fea tiene un valor de 27 dólares con 50 centavos y alcanza un valor amigos suscriptores en una condición de ms 60 de 220 dólares como ven amigos acá tenemos la condición de la moneda en ms 60 un valor de 220 dólares así que estamos así que esta hermosa pieza no puede faltar en tu colección gracias por mirar este vídeo y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos